Primero aquí y después en las demás Sorpresa llevo el coyote, sorpresa llevo el coyote Cuando llegó el gallinés, quería robarte a mis pollas Quería robarte a mis pollas, pero yo llegué primero Sorpresa llevo el coyote Y así suenan los alameños de la sierra Bien salados y juntos De reinos a Tamaulipas, de reinos a Tamaulipas Señores traigón salud, soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco, primo hermano del perodo De reinos a Tamaulipas Tengo una gallina vara, tengo una gallina vara Que siempre ha estado culeja, le encanta estar en su nido Le encanta estar en su nido, tiene su colita chueca Tengo una gallina vara De reinos a Tamaulipas, de reinos a Tamaulipas Señores traigón salud, soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco, primo hermano del perodo De reinos a Tamaulipas Tengo una gallina vara, tengo una gallina vara Que siempre ha estado culeja, le encanta estar en su nido Le encanta estar en su nido, tiene su colita chueca Tengo una gallina vara Y así nos vamos con el pacito sierreño pariente A las niños de la sierra